Dicen que ya la tenía planeado, que quería un factor asegurado Y me convenía enamorarlo, para llamarle atención Dicen que ahora es que está a mi lado, todo lo bueno se ha terminado La familia que habíamos armado, la cambié por un amor Y me dicen que es falsa esta relación, como novelita de previsión El contenido de Fede antes era mejor Que por ahí nos tocó hasta lo mismo, que fue la limón del tono anterior Y lo que hacemos es toda copia de conquilo Son el palacosos, son los mentirosos ¡Sí señora! ¡Sí señora! ¡Argol! 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 ¡Argol!